Cuando estés mal Cuando estés solo Cuando estés cansado de llorar No te olvides de mí Porque sé que te puedo estimular Cuando me mires a los ojos Y mi mirada esté en otro lugar Te cerques a mí Y sé que te puedo lastimar No pienses que estoy loco Es solo una manera de actuar No pienses que estoy solo Estoy comunicado con todo lo demás Por eso Cuando me mires a los ojos Y mi mirada esté en otro lugar Te cerques a mí Porque sé que te puedo lastimar Te cerques a mí Y sé que te puedo lastimar Y tú olvides de mí Porque sé que te puedo estimular No pienses que estoy solo No viven de mí